El Parque de los Sueños de Santiago de Cuba sobresale entre los espacios de preferencia en este verano 2024 por la familia santiaguera. Nosotros cumpliendo con la necesidad y la obligación que hoy tenemos, que es garantizar el verano a los niños y a la familia santiaguera en general, hemos engalanado, hemos preparado el parque para que así sea. Hemos recibido un gran apoyo del gobierno, del grupo empresarial, para que todos nuestros equipos estén funcionando como deben funcionar, las piscinas funcionen, además de un abastecimiento de confitura que hasta ahora ha sido estable y se va a ir proyectando a más. Sin dudas la opción de esta instalación veraniega atrae a chicos y grandes. Los traje porque es una opción que hay, está bueno el parque para que monten aparatos, para que se diviertan, como una opción de verano. A montar aparatos. ¿Y qué más? A jugar. ¿Con quién vienes? Mi mamá viene a comprar caramelos. El parque de los sueños recibe a santiagueros y foráneos para ofrecerles un mejor disfrute de esta etapa estival. Ramsés Pérez y Bárbara Arochecuadro, Canal Cubano de Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!